Si un combatiente anhela la cúspide del noble arte del pugilato, ha de abrazar sin titubeos la humildad como su fiel aliada. Una calma dinámica, semejante al sosiego de un monje budista, constituye la clave para mantener una mente diáfana en medio del fragor del combate. En el enfrentamiento entre Josué Vargas y José Cepeda, las consecuencias de la ausencia de este estado se manifestaron con meridiana claridad. José Chón Cepeda, uno de los más fulgurantes talentos del cuadrilátero, un titán entre las cuerdas con el anhelo de exaltar el renombre de Puerto Rico, desvió su trayectoria seducido por los encantos de la fama. Fue imperativo que José Cepeda le impartiera una lección severa, recordándole sus raíces y reclamando el respeto hacia sus superiores. Os doy la bienvenida a un capítulo de la epopeya del boxeo, una narración que rivaliza con las leyendas épicas, donde se relata la saga de un contendiente que menospreció el legado mexicano del campeón mundial y como este último le hizo saborear la amargura de sus propias palabras. Toma asiento, acomoda tu asiento y deleítate en este viaje de alcance internacional. José Encarnación Cepeda, pugilista de estirpe mexicana nacido en Long Beach, California, Estados Unidos, desde su juventud manifestó una pasión desbordante por los senderos del pugilato. Incluso, fue tutelado por el mismo mentor del legendario boxeador mexicano, Oscar de la Hoya. Las expectativas en torno a Cepeda eran titánicas y no decepcionó a nadie. Poco después de su debut, fulminó por knockout en el tercer asalto al antiguo campeón de peso semiligero, Ricardo Domínguez. El mexicano continuó su travesía hacia la gloria enfrentándose a titanes del cuadrilátero hasta alcanzar la cima como campeón mundial de peso semiligero de la OMB. En el año 2021 se anunció su enfrentamiento con el puertorriqueño Josué Vargas, ansioso por arrebatarle el título. Se vislumbraba como un desafío de envergadura, considerando que José contaba con 31 años, mientras que su contrincante apenas tenía 23 años y con un invicto imponente, era un prodigio que atraía la atención internacional. Sin embargo, tales aspectos no conmovieron a Josué, quien menospreció los logros y la trayectoria de su oponente. Para el boricua, Cepeda era solo un vestigio anacrónico. No vaciló en deshonrarlo de diversas formas tildándolo de débil, un perdedor mexicano, cuyo destino sería humillado el día del combate. El boricua desacreditó completamente a su rival, asegurando que se alzaría con el título que ostentaba Cepeda. Mientras tanto, Josué Vargas permanecía invicto, a diferencia de Cepeda, quien había sufrido dos derrotas hasta ese momento. Con profesionalismo, el mexicano optó por tomar estas provocaciones con ligereza, sin responder con insultos ni amenazas hacia su contrincante, incluso riéndose de los chistes dirigidos hacia él. Dejó claro que sería el desenlace del combate el que hablaría por sí mismo. Hubo solo una ocasión en la que Chon Cepeda se vio desbordado, cuando durante una exhibición de las banderas de sus países, Vargas empujó la mano que sostenía la bandera mexicana. En ese instante, donde el boricua ultrajó el símbolo de su nación, Cepeda estuvo a punto de responder con violencia, de no ser por la intervención de terceros. No obstante, Cepeda comprendía que podían escupirle en el rostro, y él demostraría su temple con humildad, pero bajo ninguna circunstancia toleraría un ultraje tan desmedido hacia su gente. Aquella contienda se convirtió en algo mucho más personal que la simple defensa de un título. Llegó el día señalado, tras todas las burlas proferidas por Josué Vargas. Todos se preguntaban si el boricua estaría a la altura de sus promesas, cumpliría con las elevadas expectativas que había generado para el combate. La lead se desenvolvió en el teatro del Madison Square Garden de Nueva York, y aunque el público mantuvo su neutralidad, se intuía un ligero favoritismo hacia el actual campeón de peso semiligero. Al tañir de la campana, José Cepeda desplegó su destreza, desatando una secuencia de golpes certeros que impactaron en el semblante del boricua. Josué Vargas se defendía con tesón, mas la aplastante supremacía de su adversario quedó evidenciada al esquivar con gracia un potente jab. No permitas que esta hazaña caiga en el olvido. Suscríbete a Boxeo de Oro y activa las notificaciones para ser el primero en deleitarte con el contenido de nuestro canal. Además, otórganos tu aprobación y comparte este vídeo en tus redes sociales para contribuir a la difusión de este noble deporte. Sin embargo, el ídolo mexicano respondió con igual ímpetu a los embates recibidos. Con elegancia majestuosa, asestó un golpe cruzado en el semblante que dejó a Josué Vargas aturdido, para luego moverse con agilidad, ocasionando que el puertorriqueño cayera como un robusto roble. Vargas quedó tan afectado que al intentar erguirse, se desplomó nuevamente sobre la lona, con estruendo, al borde de deslizarse del cuadrilátero. El duelo apenas se iniciaba, razón por la cual el árbitro no vaciló en proseguir con el enfrentamiento, más el desenlace ya estaba escrito en aquel instante. Como un coloso bélico, José Cepeda ejecutó una sofisticada combinación de golpes que acorralaron al boricua entre las cuerdas, lanzando después una cascada de impactos que arrojaron a Vargas al suelo. Inerte. La contienda fue tan desigual, que el árbitro tuvo que intervenir para evitar la fatalidad del puertorriqueño. Era evidente. José Chón Cepeda triunfó por knockout en el primer asalto frente al oponente que juró derribar su reinado de grandeza. La contienda fue tan desigual, en el primer asalto frente al mundo. Y a todos los que están viendo en ESPN+, este es el boxeo. En Puerto Rico, y representando el Bronx, New York, The Prodigy Vargas, José John Cepeda. The tension is high here at the Hulu Theater at MSG, and we can't wait for this duel of southpaws. Bernardo Osuna duties tonight. Vargas cannot deal with the pressure, so that's going to be the game plan for Jose Cepeda, is to slowly start ramping up the pressure. Vargas, because he believes he can't handle it. Good head move when he said, look, I wasn't really up for the fight against Hank Lundy, a 37-year-old. But Bernardo, that speaks to the highs and lows, and the ups and downs of Cepeda's mindset, like he's too deep in his career. baglers! Time, and Vargas may not. Here comes John Cepeda. We've seen him in this type of fight, the fight of the year against Ivan. He's got courage, the legs are gone on Josue Vargas, and this fight's over! This fight is done! There's levels to this game, kid. At 23 years old, you got to be careful what you ask for. Josue Vargas, but Jose Cepeda takes all the glory. Here for Josue Vargas, they came here to celebrate the birth of a new star. Yes, they did. They saw something completely different. Josue Vargas sufrió una derrota sumamente humillante, llevándolo al llanto, convirtiéndose al final en poco más que un simple orador incapaz de brindar un espectáculo digno a los seguidores que tanto le apoyaron. A diferencia de muchos otros guerreros pugilísticos legendarios que han sido tema en nuestro canal, la epopeya de José Chon Cepeda sigue su curso hasta nuestros días. En el año 2002, el mexicano perdió su amado título de peso semiligero, pero aún así es considerado uno de los cinco mejores contendientes en esta categoría a nivel mundial, continuando aceptando desafíos que ponen a prueba sus habilidades. Por otro lado, el nombre de Josue Vargas parece destinado a desvanecerse en el olvido, con pocas contiendas que logren trascender internacionalmente. Su recuerdo persiste por protagonizar una de las derrotas más humillantes de los últimos años en el universo del boxeo, generando escasa confianza en su desempeño. Claramente este enfrentamiento ilustra cómo mofarse sin conocer el alcance de tus propias habilidades puede devastar tu trayectoria. Si se cumple la palabra empeñada, quizás se pueda ascender al podio junto a leyendas como los boxeadores de quienes hablamos aquí en Boxeo de Oro. Si deseas conocer más sobre grandes figuras del pugilismo, no dudes en suscribirte. Nos encontraremos en la próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!